Los Tigres revelaron los jerseys que utilizarán el próximo Mundial de Clubes. Dichos uniformes son muy similares a los que usan en la Liga MX, aunque solo contarán con un patrocinador, como lo marca el reglamento de esta competencia. Otras variaciones que sufrió la equipación felina es que la palabra Tigres desapareció de la tradicional franja en el pecho, además de colocar la tradicional U que representa la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otro lado, el club reportó dos casos de COVID-19 correspondientes a un jugador y un miembro del cuerpo técnico. El jugador que desafortunadamente estaría enfermo es Nicolás López y no realizará el viaje a tierras cataríes para disputar el Mundial de Clubes, donde los regios iniciarán actividad el próximo 4 de febrero. América podría sumar un refuerzo para este Guardianes 2021 y se trata de Christian Benavente, medio ofensivo de 26 años que actualmente juega para el Royal Anguert de Bélgica. De acuerdo de información de TUDN, el peruano llegaría al nido a petición del técnico Santiago Solari, quien coincidió con él durante su etapa en el Real Madrid-Castilla entre el 2003 y 2015. Aunque el jugador formó parte de la institución merengue desde el 2011, en la actual temporada Benavente ha disputado 15 partidos, seis de ellos en la Europa League, con un total de dos goles y una asistencia en 471 minutos jugados. Pese a eso, el futbolista no es titular indiscutible, lo que podría ser factor para que su llegada a Coapa se concrete en cualquier momento. Por otro lado, el presidente deportivo de los Azulcremas, Santiago Bayos, confesó que pese a que Nico Castillo avanza bien de su recuperación, no lo van a arriesgar y el atacante chileno finalmente no será registrado para este semestre de la Liga MX. El Chucky Lozano continúa on fire y este jueves se mandó un señor golazo en el encuentro donde el Napoli venció 4-2 a la Spezia, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Italia. Irving Lozano es el jugador de los napolitanos con más goles en la presente temporada, al ya sumar 12 tantos, siendo aplaudido tanto en México por la prensa internacional, quienes mencionan que el mexicano vive su mejor momento en la Serie A. Por si eso fuera poco, con la anotación de hoy, el Chucky llegó a 100 goles en lo que va de su carrera profesional al tener 43 anotaciones con Pachuca, 40 con el PCB y 17 hasta el momento con el Napoli. Un verdadero orgullo mexicano. En una noticia muy triste, Diego Lainez informó a través de sus redes sociales que desafortunadamente ha dado positivo a COVID y pese a que solo ha tenido síntomas leves, ya se encuentra aislado en su casa, agradeciendo los mensajes que le han mandado y advirtiendo que regresará más fuerte a las canchas. El atacante no verá acción el próximo lunes en el duelo ante los Asuna, rompiendo su racha de 7 partidos consecutivos como titular. Lainez se ha convertido en una pieza importante en el esquema del técnico Manuel Pellegrini y uno de los consentidos de la afición bética que ha aplaudido sus recientes actuaciones con el club, por lo que sin duda es una baja muy sensible. No quisiéramos seguir con noticias lamentables, pero así es esto y Majo nos tiene otra mala nueva. Tienes toda la razón Ubaldo, es triste anunciar esto, pero es que Santos ha sufrido otra baja sensible por lesión y esa es la de Diego Valdés. Los guerreros anunciaron que ese jugador sufrió una fractura del quinto metatarsiano durante un entrenamiento, por lo que será sometido a una cirugía en los próximos días. El tiempo de recuperación aún es reservado, pero se espera que por lo menos sean seis semanas las que Diego Valdés se mantenga fuera de las canchas. Pronta recuperación para él. Quien ya encontró equipo es Joao Malé, que fue anunciado como nuevo jugador del Deportivo Café Zajalisco, club correspondiente a la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Mexicano. El atacante llega con un contrato de seis meses y desde este jueves se incorporó a los entrenamientos del conjunto tapatío. Momento de hablar del rebaño sagrado, que buscará su primer triunfo del torneo el fin de semana, cuando recibirán a los Bravos de Juárez, duelo que también marcará el regreso tanto de Luis Fernando Tena como de Marco Fabián al Estadio Akron. En entrevista con el Diario Récord, Fabián mencionó que le emociona regresar a la que fue su casa durante muchos años y aunque hoy representa a los Bravos, el jugador se sinceró al mencionar que le sigue guardando mucho cariño al Guadalajara. Fabián agregó que en caso de anotarle al rebaño no lo va a celebrar, pues hay un respeto muy grande a la institución rojiblanca. ¿Qué dicen gambeteros? ¿Por fin mis chivas obtendrán su primer triunfo o seguiremos esperando? En lo que lo piensan vamos al ya famoso flash informativo. Luego de que se le vinculara con el San José de la MLS, diferentes medios han informado que Rayados no negociará la salida de Miguel Ayun a los Estados Unidos. Mazatlán anunció que abrirá las puertas del Kraken cuando el club reciba los Tuzos del Pachuca este viernes, donde hasta 8500 personas podrían ingresar al inmueble. Por primera vez en meses, Edson Álvarez fue titular con el Ajax en la victoria de su equipo 3-1 ante el Willem II. El mexicano disputó los 90 minutos y colaboró con una asistencia en el primer gol. Vaya que ha sido un día con bastante información gambeteros. Por lo pronto, hasta aquí dejamos esta edición de las mexicanotas. Pero si quieren más noticias, síganos en todas nuestras redes sociales, donde no se nos va ni un detalle tanto de la Liga MX como del fútbol internacional. Compartan este video y nosotros nos vemos mañana con más información. Cuídense mucho. Adiós.